¡Ya te olvidé! Vuelvo a salir otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está en el bosque Prohibida para ti ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! Y estás muy lejos de mí Tú no lograste Conherirme, lastimarme Convertirme en el bosque Me atrapaste, me tuviste Entre tus manos Me enseñaste a mí Tomarme lo infeliz que puede ser Te dijiste exactamente Amorado Aunque nunca me has amado Yo no sé Me dijiste que jamás Podría olvidarme Y que después sin que arrojarte Ya me diré Te sobré Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! Vuelvo a salir Y volver a ver Vuelvo a volar Hacia mi vida Que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste Conherirme, lastimarme Y convertirme En el bosque Me aconsegué Me atrapaste, me tuviste Entre tus manos Me enseñaste De mi mamá Y muy feliz Que puede ser Me fingiste exactamente Amorado Aunque nunca me has amado Yo no lo sé Me dijiste que jamás Podría olvidarme Y que después Sigue a jugar De hecho pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Te olvidé Y ahora ¡Oh! Mientras vos te comiste en tus manos Te sentaste en tu mar En mi feliz tiempo de ser Te dijiste exactamente Te he enamorado Aunque tú no te amas Amado, yo no sé Me dijiste que jamás Podría olvidarte Y que después sin derogarte De pedirte De besarme Yo luché contra el amor Que tenía y se puede Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Te olvidé Muchísimas gracias Gracias por ver el video